Subsistence es un videojuego survival mundo abierto que no entiendo por qué chucha ya nadie habla de él. Es un juego que para solo pesar un gigabyte tiene absolutamente de todo. Tenemos un mundo abierto gigante, unas mecánicas de supervivencia bastante realistas, una gran cantidad de amenazas y sobre todo lo que me ha hecho enamorarme y a la vez emputarme de él es que es un juego muy difícil. Sobre todo al inicio vas a estar muriendo como si no hubiera un mañana. Es un juego bastante divertido pero que por alguna extraña razón con el tiempo se ha dejado de hablar de él. Pero sin más dilación, sí mis queridos compitas, estamos hablando de Subsistence. Pero antes de empezar el video vamos a conocer al patrocinador, el grandísimo Royal Quest. Royal Quest es un MMORPG clásico con una mecánica básica fácil para empezar y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Es un videojuego MMORPG bastante completo ya que cuenta con numerosas clases, un mundo gigante y unos gráficos isométricos hermosos. Además de que es un juego que ha sido traducido completamente al español de América Latina y que cuenta con servidores exclusivos para la región. La preventa de los Starter Pack comienza el 22 de septiembre y finaliza el 26 de octubre junto a la beta cerrada. Todos los que compren un Starter Pack podrán jugar a Royal Quest de forma exclusiva durante la beta cerrada y además van a tener acceso al contenido de los paquetes cuando se abra la beta abierta el 27 de octubre. Para obtener más información, comprar los Starter Pack y poder descargar el juego cuando arranque la beta cerrada, visita la.forgame.com El enlace te lo voy a dejar acá abajo en la descripción para que simplemente lo cliques y ya está. Dicho esto, muchas gracias al patrocinador y ahora sí, empezamos. Este es un videojuego survival mundo abierto con un enfoque un poquito diferente a los títulos de este género, ya que sí. Aquí también vamos a tener que sobrevivir, pero la diferencia está en las amenazas a las que nos vamos a enfrentar, en el cómo vamos a intentar sobrevivir y sobre todo lo que nos va a costar. Ya que cuando digo que es difícil es porque es jodido de verdad, créanme que no estoy exagerando y si no me crees pues ya te vas a dar cuenta a lo largo del video. Tú inicias el juego y con lo único que cuentas es con una hacha, con una pistola que tiene solo una bala, para eso mejor no me des un carajo y con una pequeña barra de luz que te va a ser de utilidad, sobre todo en las noches donde no vas a ver absolutamente nada. Empiezas tu grandísima aventura y no sabes por dónde chucha empezar, ya que no hay ninguna especie de tutorial, no hay recomendaciones, no hay nada de nada. Y por más masoquista que suene, que un juego empiece de esta manera, al menos a mí me encanta. No me gustan los juegos en el cual te tratan como un retrasado mental, en el que te marcan a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, cómo tienes que jugar, no. Creo que no hay mejor experiencia survival que tirarte un bosque lleno de animales hambrientos y que tú mismo busques la forma de sobrevivir. Obviamente al principio es inevitable la muerte, pero de eso se aprende y ahí está también un poquito la gracia. La mecánica del juego es bastante simple, tú inicias con lo básico, a medida que vas explorando el mundo vas recolectando diferentes minerales, recursos, comida, además de encontrarte con pequeñas maletas que contienen loot. Con estos recursos puedes fabricarte desde pequeñas herramientas hasta un arsenal de armas, todo para sobrevivir de las amenazas que hay tanto de los animales, que por cierto te matan de una forma tan explícita que hay veces que te pueden quitar hasta las ganas de jugar. Y también vas a enfrentarte a enemigos como lo son los cazadores, que esta gente cuenta con una inteligencia artificial para crearse semejantes estructuras que hace que muchas veces sea imposible raidearlos. Para resumírtelo de una forma muy breve, aquí tienes que sobrevivir, construir tu pequeña chocita con tecnología de último nivel, mientras te defiendes de los animales y de los cazadores. Ya está, nada más. A priori puede sonar muy simple y nada fuera de lo común, pero no es así, mi querido compita. Este juego tiene tantos sistemas de por medio que lo hacen muchísimo más completo. Empezando directamente por los gráficos. A ver, aquí no puedes exigir unos gráficos 8K con ray tracing. Hay que tomar en cuenta que el juego solo pesa 1 GB, y yo considero que para lo que pesa el juego, la calidad gráfica cumple y muy bien. Hay nivel de detalle en cuanto a texturas y en cuanto a iluminación. Los anteriores juegos que he traído de 1 GB, la mayoría de ellos han sido low poly, es decir, un estilo de cubos. Este juego tiene un estilo muy diferente, se podría decir un poquito más realista, y al menos a mí me ha gustado. Además de que seguramente te corren tu PC del gobierno. Es que estoy segurísimo, brother, mira estos requisitos de calculadora. Es casi imposible que no te corra. Algo que me ha llamado mucho la atención, y que no me lo esperaba en lo absoluto, es lo realista que puede llegar a ser el juego en ciertas situaciones. Este juego cuenta con una barra de nutrición. El personaje va a tener que comer ya no solo cualquier alimento que se encuentra en el bosque, sino también tienes que asegurarte que consuma sus suficientes proteínas, sus vegetales, y que también se mantenga hidratado. Caso contrario, empieza a perder energía, empieza a morirse de hambre, y te empiezas a emputar. Porque conseguir carne con estos animales que constantemente evolucionan, que ya más adelante vamos a hablar de eso, es bastante jodido, no te voy a mentir. Y es algo que sobre todo al principio puede llegar a cabrearte. Como si fuera poco, no es que solo tienes que preocuparte de comer bien, ya que mi personaje de este juego creo que come mucho mejor que yo en la vida real, pero bueno, eso ya es otro tema. Sino que también tienes que estar atento a la temperatura de tu personaje, si es muy frío te puedes congelar, y si hace mucho calor te puedes sofocar. Si vas a construir tu pequeña choza, tienes que hacerlo en el lugar ideal. Pero para eso antes tendrás que pegarte una buena exploración a lo que es el mundo del juego. El mundo del juego se podría decir que es lo suficientemente grande y vivo. Tenemos diferentes tipos de animales, tanto el pasivo como el agresivo. Los pasivos son los animales como la gallina, el conejo, los peces, los que siempre van a estar huyendo de ti apenas te vean. Los agresivos ya son totalmente lo opuesto. A estos ni medio te le acercas un centímetro, ya te quieren sacar la chucha. Y algo que me ha parecido muy interesante es el comportamiento de estos animales. Están siempre queriéndote matar, y una vez lo logran no es que solo se comen tu cabeza, sino que entre más veces te maten estos animales, se podría decir que ganan experiencia y se van haciendo mucho más fuertes. Creo que va a haber un punto en el que si te mata tanto el mismo animal, ya va a ser imposible que lo mates. Así tengas un lanzacohetes va a ser jodidamente imposible. Por esta misma razón tienes que estar muy alerta, ya no solo de los animales, sino también de cómo tú te mueves. Ya que un mal movimiento, un mal salto puede provocar que te hagas una lesión o que directamente te partas los huesos y te empieces a desangrar. Si tienes una venda no pasa nada, todo bien, pero si no, ya valiste 3 hectáreas. En cuanto al tema del crafteo, también está muy variado. Me ha sorprendido sobre todo el nivel tecnológico de cosas que puedes craftear. Tienes una base de comando que te permite craftear refrigeradoras, estufas, biocombustible. Las posibilidades que te da el crafteo van muchísimo más allá. Y no es que solo puedes crear cosas para decorar, sino también puedes crear cosas que realmente te van a servir, ya sea para crear otro tipo de objetos o para defenderte de los animales y los cazadores. Lo que no me ha gustado es que para todo necesitas madera. Tienes que talar medio planeta porque cada huevada que crafteas necesitas madera. Esto me ha parecido algo excesivo, es lo único que sinceramente no me ha gustado. El juego la verdad que es muy pero que muy completo. Tiene agricultura, cría de animales, sistema de vestimenta, amplios sistemas de construcción para creación de bases, extracción de minerales. Si me pongo a mencionar cada característica, el video dura unas 47 horas. A mí me ha sorprendido que para solo pesar un gigabyte en cuanto a contenido el juego es una bestia. Es que no tiene otro término, no tiene otro nombre. Pero Zedman, si el juego es tan bueno como dices, ¿por qué carajos ya nadie habla de él? Yo sinceramente creo que es por la falta de mejoras. Este juego salió hace varios años y sigue en acceso anticipado. Si bien es cierto que ahora sí que han estado agregando muchas más actualizaciones, parece que hubo ciertos tramos en los cuales lo dejaron completamente abandonado. Además de que creo que hay muchas mecánicas que se podrían mejorar y aún no lo han hecho. Sobre todo el tema del farmeo, hay veces que puede ser demasiado excesivo. Sin nada más que decir, recuerda que el 99% de las personas que ven los videos no están suscritas. Recuerda que es totalmente gratis, así que suscríbete a mi brother. Ya de paso le das un buen like al video, me sigues en Instagram y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete!